Hola y bienvenidos a mantenimiento de perros punto com. Mi nombre es Yvonne y le voy a mostrar como estilar a un Vijan Vosé o Vijan para más corto. Antes de iniciar, quiero repasar las herramientas que usaremos para un Vijan Vosé. Suponiendo que el perro ya le ha dado un baño, estas herramientas son para un pelaje de Vijan. La primera cosa que va a necesitar es la guía de estética para toda raza de perros por Sam Cole. Y cuando abrimos a la página donde se encuentra el Vijan Vosé, pueden ver que es simple están las instrucciones. Y esto es como un Vijan se necesita ver con un abrigo lleno. En el Vijan vas a querer igualar el pelaje, pero no quitarle longitud. Por ejemplo, aquí en el 21 está apuntando a las orejas y viendo en la próxima página vemos las instrucciones para el 21. Ahora las herramientas que necesitará son el cepillo de alisado para cepillar el abrigo y no dejar nudos. Tenemos un peine de Greyhound, también que se conoce como peine de esponjado y necesitarán una variedad de tijeras. Aquí tenemos unas rectas de 8.5 y unas curvadas de 7.5 y otras curvadas de 5.5. Y también tenemos tijeras de entresacado que se van a usar alrededor del cuello y las orejas. En el Vijan tal vez harás muy poco o nada de trabajo con las navajas. Primero, quiero mostrarles algunos modelos que puedes usar para practicar las técnicas con tus tijeras en este tipo de abrigo. Pueden usar un rodillo grueso de pintar. Primero, espongelo y use el cepillo de alisado. Y luego con las tijeras, dele el corte. La razón que practican en un rodillo de pintar es que en un Vijan, sus piernas tienen que ser muy cilindros como el rodillo de pintar. Otra cosa que usted puede hacer es comprar un modelo de perro. Esos son relativamente nuevos y son hechos con algodón, poliéster, tejido y textura. Y vienen en forma de espirales pequeños. Vas a tomar mucho tiempo para cepillarlo. Y lo que me han dicho es que se toma muchas horas para terminar. En cuanto terminan, se verá como si el Vijan puso su pata en un enchufe. Aquí podemos ver los diferentes ejemplos de cómo practicar en estos modelos. En la encarta de tus archivos de PDF, te mostrará dónde estos modelos de perros pueden ser comprados. Ahora vamos a traer nuestro perro actual y regresaremos en un poco. Aquí está nuestro Vijan y su nombre es Choni. Choni con C-H y no con J. Él es de un Vijan de pelaje lleno y apenas se ha terminado su lado izquierdo. Y puedes tener una idea de un abrigo terminado. Ven como sus piernas se ven como un cilindro. Todavía no he tocado su cara. Básicamente se mira como una gran bola de algodón. Entonces lo voy a voltear. Lo vamos a dejar así porque Choni se porta muy bien sin el ayudante destilista. Lo primero que debe hacer es asegurarse de que el pelaje sea completamente cepillado, usando el cepillo de alisado, evitando quemadura, como se muestra en el curso de higiene de un mascota. En un Vijan, usted no va a tomar a lo largo. Nada más empareje el abrigo. Por eso es importante el peine de Greyhound. Empiece con este peine de esponjar por arriba. Comience la base de la cola y recorte hasta el otro lado con las tijeras curvas, manteniendo un pulso muy firme. Luego esponje un poco más abajo de la capa. Otra vez esponje con el peine de Greyhound. Y luego tome las tijeras curvas. Y de nuevo corte ligeramente la parte superior de la capa. Muy raramente va a tener un perro como Choni que se porte tan bien. Cuando se llega a la estética de las piernas, las esponjas con el peine de Greyhound, y luego vuelves a usar las tijeras de curva. Una cosa que tendrá que lidiar al trabajar con un perro tan blanco, se nombra cegado blanco, donde es difícil ver las imperfecciones ya que todo se mezcla. Ahora voy a tomar mis tijeras rectas para que me ayuden a crear una pierna de cilindro, quitando poco a la vez. No quiero apresurar este trabajo. Esponjar y cortar El proceso es como creando un afro y viendo si sale pedazos de pelaje y lo va cortando. Los ejercicios de tijeras son muy importantes para ayudarle a mantener una mano firme. Choni tiene un pequeño problema de alergia, entonces hemos cortado un poco más de su pata para que no se esté lambiendo en esa parte. Por lo general, usted mantendrá esta parte completa al menos que se especifique lo contrario por el dueño. Voy a usar mis tijeras de curvas para ayudar a terminar el aspecto del cilindro en las piernas, empezando a cortar el pelaje salido. ¡Suscríbete al canal! Es difícil de hacer la parte de adentro de la pierna, entonces es bien si usas tus tijeras del lado para cruzar el abrigo. En la parte trasera, vamos a usar el peine de Greyhound, que es el peine de esponjado, para que el pelaje se ponga de puntas. Use sus tijeras rectas para hacer el corte de la pata. No quite mucho. Recuerde, siempre podemos quitar más si es necesario, pero no podemos regresar el pelaje. No sé si son visibles o notables los pequeños cambios, pero si se fijan aquí, la diferencia entre la pierna izquierda y la derecha se pueden ver. Otra vez, esponja y corte. El proceso es de tomar y formar. Simplemente es esculturando. Ahora vamos a irnos a la parte de medio del cuerpo y voy a usar el ayudante destilista porque no quiero que se siente para no hacer ninguna equivocación. Tenemos que esponjar el pecho y mantener la curva natural en el pecho, cortando todo lo que está fuera de lugar. Y luego crea una línea en un ángulo descendente hacia la pierna delantera. Solo desliza la mano al cruzar. Ahora vamos a comenzar con las patas delanteras. Espojándolas primero. Voy a formar la pata delantera en forma circular y me voy a asegurar de tomar mi tiempo a darle el corte. y también hace la diferencia el comportamiento de la mascota. Voy a levantar su pata delantera y comenzaré yéndome por alrededor de la pata, cortando un poco a la vez. Mientras que la pata esté levantada, verás algunas partes que se te pasaron en la barriga que pueden ser cortadas ahorita. Música Música Gracias por ver el video. Recuerden, no estamos quitando mucho pelaje ahorita. Solo le estamos dando forma. Aseguren que todas las piernas estén iguales. Queremos piernas cilindras parejas. Gracias por ver el video. Ahora vamos a hacer el pecho. Recuerden desponjar. Vamos a usar nuestras tijeras curvas y empieza a quitar un poco a la vez. Queremos dejar el pecho lleno y solamente cortar hacia arriba y abajo y nunca de lado a lado. También vamos a intersacar el cuello con las tijeras de intersacado. Vamos a esponjar la parte posterior del cuello y nuestro objetivo es de no ver la base del cráneo. No se debería de ver capas como esta es la cabeza, este es el cuello y este es el cuerpo. Tiene que verse como una línea recta. Para este proceso es mejor si el perro está sentado y con la cabeza hacia abajo y después continúe cortando. No deberían de poder ver la diferencia entre la cabeza, el cuello y el cuerpo. No deberían de poder ver la diferencia entre la cabeza, el cuerpo y el cuerpo. No deberían de poder ver la diferencia entre el cuello para intersacar con las tijeras de intersacado número 44. Con el vision no debes poder notar donde termina las orejas y comienza la cabeza y mejillas. También no quieres que las orejas se le paren como así. Algunas veces los cachetes van a necesitar ser cortados para que las orejas caigan más planos. A Choni ya se le ha cortado la ceja, pero por lo general lo que se le va a hacer es que la ceja se le ha cortado. La ceja se le va a bajar y crear una B. Lo que vamos a utilizar son nuestras tijeras curvas y poco a poco cortaremos del frente hacia atrás. Cuando se trata de los ojos en el Bajan, solo desea ver los ojos marrones grandes. Como pequeños botones. No queremos abrir ninguna otra área fuera de los ojos. También vamos a usar las tijeras de intersacar a cruzar el puente de la nariz. La cara nada más es un asunto de darle forma. Queremos usar las orejas como guía. Idealmente el Bajan tiene que ser un poco más lleno en la área alrededor del hocico, pero si el perro es muy cochino y el cliente desea tenerlo más corto, haga lo que el cliente pida. Y por último, pero no menos importante, nos pondremos debajo de la cabeza para terminar de redondear. Imagínense una luna llena con ojos. Es muy común tener coloración alrededor del hocico, nariz y ojos en los perros de pelaje clara. Angel Eyes es un producto que se puede utilizar para quitar las manchas en el hocico, nariz, ojos y en los pies. Es un polvo que el dueño puede poner en la comida del perro y debe ser diariamente para que funcione. Si no, regresan las mismas manchas, pero les digo que si funciona. Lo voy a hacer que se levante para ver si se me pasó algo. Asegurando que ambos lados estén parejos. Algunas veces tendrás que tomar un paso hacia atrás para ver si todo está bien. La cola básicamente tiene que ser agradable y completa, al igual que una bola de algodón. Entonces, básicamente no hay líneas en un beiján. Esto es Choni en una capa completa. Les vuelvo a recordar que se aseguren de divertirse y ver los videos por lo menos unas dos veces. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.